La intención de esta actividad es que la conformación de la red, la red de defensoras y defensores de la seguridad y soberanía agroalimentaria. Nosotros ya iniciamos un proceso de conformación y juramentación a nivel nacional. Acá en el estado se asumimos la responsabilidad también de hacer esa réplica de lo que hicimos a nivel de sede central, hacerlo en el estado. En este mismo momento a nivel nacional se están haciendo estas mismas actividades. Porque la intención es que hoy 18 salga la instalación de la red a nivel de cada uno de los estados. Seguidamente el 22 sería la juramentación y bueno hoy por lo menos vamos a elegir los voceros, los voceros por municipio. Bueno que los compañeros por municipio y por su parroquia van a asumir también lo de la red. En el día de hoy nos encontramos como parte del Ministerio de Alimentación en la formación de esta comunidad organizada para junto con el INDEPAV y el SADA, la ZUNDECO, el INSAI y todos los organismos adscritos al Ministerio de Alimentación. Logramos articular los procedimientos para poder combatir la especulación y el acaparamiento existente en el país con respecto a lo que tiene que ver con los rulos de la cesta básica. ¿Qué buscamos con la red? Bueno la fiscalización, el seguimiento, los procesos de fiscalización, la inteligencia, fortalecer los procesos de inteligencia social y sobre todo información, comunicación, formación y organización. Eso es lo principal pues. Lo que buscamos como red, como red de defensoras y defensoras de la soberanía agroalimentaria. Además como hablamos de soberanía estamos hablando de producción, tenemos que apoyar a la producción. El llamado es a sembrar, a cultivar nuestra propia alimentación. Vengo de casa de alimentación donde trabajo con 100 personas diarias, tenemos 8 años trabajando allí. Allí vamos a conformar, luego después de esto vamos a conformar los patios productivos. También vamos a montarnos con un quito por allá con los mismos beneficiados. Es la propuesta que vamos a traer ahorita como comuneros y comuneras. Estamos hablando de consumir lo que producimos, la lucha contra las necesidades creadas, las falsas necesidades creadas en torno a la alimentación, en torno al consumo de alimentos. Nosotros, articulados con ellos, nos facilitan aquella información donde hayan ciertos ilícitos para nosotros actuar, fiscalizar y imponer los correctivos de ley necesarios dependiendo del ilícito que existe. El pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Estamos reunidos por el popular. Entiéndase, consejos comunales, mercales comunales a través de los comités de alimentación, consejos de trabajadoras y trabajadoras Piotamayo de Mercal, Lara, el consejo de trabajadores de Cebal, los trabajadores y trabajadoras del INTI, Fundaprobal, bueno, los consejos comunales como cédula organizativa, Frente de Mujeres, comunas, por lo menos en el caso de la comuna Taroa, la comuna del Maizal, estamos organizados. Organizados, pues. Integrar a la comunidad para estos procedimientos y irlos formando a ellos para que en los procedimientos que se hagan en conjunto con nosotros sepan cómo actuar y cuáles son los lineamientos específicos para actuar en contra de aquellas personas que tienden a acaparar y crear el desabastecimiento de los rubros alimenticios en la población venezolana. Pues el proceso de fiscalización se va a hacer así poder popular e institución. Si nosotros como pueblo organizado, junto a las instituciones, hacemos la fiscalización y aseguramos que esas personas que están en la red privada distribuyan realmente los alimentos sin acaparamiento, sin sobreprecio, no es que el Estado va a asumir todo lo que es la industria, pero tenemos que exigir nosotros como Poder Popular que la industria privada, la empresa privada asuma su responsabilidad. Si no la asume, bueno, ahí estamos nosotros como revolución, como gobierno, como Estado, pero Estado comunal, para defender nuestros derechos. La red se conforma, por supuesto, siguiendo los lineamientos del comandante Chávez. No hay de otra, pues. Vamos a luchar por la defensa de nuestros derechos, que es el derecho a la alimentación. Entonces, si nosotros defendemos nuestro derecho a la alimentación, por supuesto estamos defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la organización, organizarnos como pueblo. Y si estamos defendiendo ese derecho, tenemos acceso a los bienes y servicios, a la alimentación, a los alimentos, pues. ¡Alert, alert, alerta que camina! ¡Amer, amen, América Latina!